¿Sabías que los dinosaurios son grandísimos? Pero en la película de dinosaurios se ven pequeñitos. No, en la vida real son enormes como este. ¿A qué tamaño? Así. ¿Eso es pequeño? No, así son más grandísimos que una casa. Más de... más que este, es este... Ese es el más malo de todos. ¿Qué se llama? Piganosaurios. ¿En serio? Pero no creo que hayan existido los dinosaurios. A mí se me hace que solo es en las películas. No han existido. Escuchame, los dinosaurios existen, de verdad. Este meteorito de sol, de fuego, cayó y los mató a todísimos. ¿De verdad? Pero solo es nuestro miedo que tenemos que llevar de uno, que se murieron todos. Pero al final se murieron todísimos. No crean nada en la vida. Ni en Cochabamba. Este meteorito cayó y los mató a todos, ¿verdad? Ay, pobrecito, mira sus esqueletos. Pero, ¿cómo es que la gente sabe que los dinosaurios existieron si nunca vieron uno vivo? ¿Qué pruebas existen? Porque, porque en la Tierra encontramos un hueso. No te creo. Sí, de betacita. ¿Cómo, así tirados en la Tierra? ¿Qué así? Sí, eran enormes, enormes. Levantaron las bares, levantaron las bares, no creo que hayan levantado, pero sí son enormes. Uy, a mí me daría miedo que me aparezca un dinosaurio ahorita. ¿Qué? ¿Qué hay? Está bonito. ¿Qué hay? ¡Ay, el dinosaurio! Miren. ¡Ay, qué miedo! Cuando se hace el caliente, estas espinas se piden y los matan. No te creo. Sí, pero es de juguetito nomás. ¿Será que existió? Sí. ¿Cómo se llamaba ese dinosaurio? A ver, está creado en el entenito. Ese. ¿Ese es? Sí, mira. Parecido, mira. Intente con el dedo. No, yo no lo veo. Yo veo que este tiene aquí un collar, mira. En cambio, este encima tiene sus cositas estas como espinas. A ver, busca otro que se parezca. A ver. Ay, a mí me daría miedo que me aparezca este. ¿A quién? ¡Ay, mira! ¿A quién se parece? A este. ¿Qué se llama? Estego. Estegosaurus. Uy, miren el estegosaurus. ¡Ya, ya, ya, ya! Eso es el juguetito nomás. No tengas miedo, eso nos está aprendiendo. Ya, mi amor.